Y que esto trascienda, por favor, lo que nosotros queremos con ustedes, mis queridos compañeros, abogados, comunicadores, primero que nos dan ese acompañamiento en la formación de ese ser sujeto político que tanto yo hablo, de ese ser político ciudadano que necesita esa herramienta para no irse a las armas, sino que se defienda a través de la palabra, a través de las herramientas constitucionales que existen, y fortalecer esa paz duradera, que esa paz duradera es esta, que se está construyendo desde el territorio, desde el balón, desde la música, la tradición moral, que siempre he venido diciendo. Un cordial saludo, continuamos nuestra serie de colectivos de comunicación y organizaciones que trabajan la comunicación en todo el territorio de la región Caribe colombiana. Desde el Carmen de Bolívar, desde esta tierra llena de cultura, llena de canciones alegres propias de esta región Montemariana, nos encontramos con la organización social Zoom, que básicamente trabajan también procesos de comunicación, pero desde la música, desde el arte, y generan procesos de empoderamiento en jóvenes, y es válido escucharlos. Les presento entonces a Calet, a Juan Pablo y a Jesús. Jesús, un cordial saludo para ti, y explícanos cómo Zoom entiende el proceso de comunicación, desde la parte musical, desde el arte, desde el baile, desde el canto, todo lo que tiene que ver con música, ya sea teatro, Zoom lo interpreta de esta manera, apoyando a los jóvenes desde su talento. Por ejemplo, puede ser Juan Pablo desde la parte de fotografía, Calet desde su instrumento, yo desde mi voz, como lo que hicieron con Jóvenes Campeones con la Vida, que cesaron la violencia y comenzaron a jugar. Todo ese odio se juega al balón directamente. Un director de cine montemariano, ya tiene una película además ganadora en un festival de cine aquí en los Montes de María, porque los Montes de María y el Carmen de Bolívar pueden ser narrados desde la cultura y desde la paz, desde el sí a la vida, desde el viva a la vida, y no necesariamente desde ese anclaje a la violencia, al conflicto armado, que con todos estos procesos juveniles se intenta superar. Juan Pablo, cuéntanos tu experiencia como director de esa película, de ese documental. Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Juan Pablo Delgado, también hago parte de la corporación Zoom, y pues fue una experiencia muy bonita, pero también fue un reto. ¿Por qué? Porque muchos de mis compañeros lamentablemente no creyeron en mí, pero yo no le di oído a eso. Y además, fue un reto porque en muchas de las escenas necesitábamos el pueblo solo, para representar ese vacío que muchos jóvenes sienten hoy en día, sin el apoyo de nadie, ni muchas veces lastimosamente de un papá, ni una mamá comprensiva, y muchas veces ni de los amigos. Entonces, pues queríamos representar eso, y la manera de representarlo mejor era con el pueblo vacío. Y usted sabe que el pueblo vacío son de media noche para arriba y pues, con esfuerzo, con dedicación y con ganas, con empeño le dimos a esa propuesta y pues... ¿Cómo se llama la película? El... Es un cortometraje. Es un cortometraje. Se llama El Otro Lado. Está disponible en YouTube. Y como dicen en Belén de los Andaquíes, en Malirio, sin cámara no hay historia. Y nosotros necesitamos esas cámaras para contar la historia, para decirles muchachos, tome esta cámara y no vayas a coger una pistola, ni vayas a coger un revólver. Entonces, esa es la invitación que yo les hago a ustedes, mis queridos amigos y amigas, y yo sí espero que esto sí sirva para que sigamos tejiendo, sigamos fortaleciendo y sigamos salvando vidas. ¿Qué es para ti ese proyecto audiovisual, el cine como tal? Bueno, el cine como tal es una manera muy bonita de expresar lo que uno lleva por dentro. Tal vez, muchas personas no lo expresan así porque, tal vez, hoy en día, lamentablemente la sociedad, el que quiera expresarse de manera libre, pues, lo hunde. Entonces, el cine es una herramienta y lo de visual en las cámaras, el sonido, la música, es una manera muy poderosa de llegar al público masivo. ¿Tu experiencia con Zoom, con la organización, cuál ha sido? Bueno, mi experiencia, este, yo aporto en la parte musical y, pues, mi experiencia ha sido muy satisfactoria, pues, es un lindo proyecto. Llevamos ya tres meses, esto nació en plena pandemia, este, quizás nuestros sueños estaban muertos, pero renacieron como de la nada. Fue un renacer muy lindo ya. Amigos como Jesús, desde los catorce años que lo conozco, Juan Pablo, este, lo conocí ahora. Hemos entablado una relación muy linda con Edilberto y, y ya tanto que, que nos han aprobado hasta un proyecto para el próximo año, este, para estar al frente de él. Es muy importante que se reafirme la vida desde aquí, desde el territorio de los Montes de María, desde el Carmen de Bolívar. Creo que este es un ejemplo de reafirmación de la vida. Son jóvenes resistentes, luchadores y constructores de la paz. Quisiera terminar con algo de aquí, con algo local, con una canción propia de acá, que nos, 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 nos mueva la fibra y la sensibilidad de la comunicación hacia esta construcción de paz que se puede hacer desde aquí, desde los Montes de María. Muchas gracias. De la tierra, de la tierra los placeres para el mundo. Carmen querido, tierra de amores, hay luz y el sueño bajo tu cielo. Primavera siempre en tu suelo, bajo el sol leyendo te ardoré. Como las mieles quedan tus cañas, tienen tus hembra los labios rojos. Toda la fiebre de tu montaña la llevan ellas dentro del cielo. Tierra de placeres, de luz y alegría...